Por los delitos de robo, lesiones y pederastia, fueron detenidos cuatro sujetos por elementos de la Fiscalía General del Estado en cumplimiento a diversas órdenes de aprehensión. En relación a la causa penal 1057-2022, por el delito de robo calificado en lugar cerrado, se cumplió la orden de aprehensión emitida por la juez de control de la región judicial en contra de Isidro N., quien fue localizado en la ranchería Medellín y Pigo, a segunda sección de centro. Asimismo, se notificó a Manuel Esteban N., quien permanece en el Cricet por su presunta participación en otro delito, de la orden girada en su contra como probable responsable de robo a casa habitación con violencia asentado en la causa penal 1690-2022. Así también, elementos de la Fiscalía ubicaron en la ranchería Zamarcanda de Nacajuca a José Guadalupe N., quien fue aprendido por su presunta participación en un hecho de pederastia, de acuerdo a la orden girada por el juez de control de la región judicial 6. Finalmente, en la colonia 1 de mayo de Villahermosa, la Policía de Investigación detuvo a Rigoberto N., en base a la causa penal 1841-2021, por el delito de lesiones calificadas cometido un agravio de un sujeto. Noticias TVT.